La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 25 de los Hechos de los Apóstoles. Si hemos estado atentos durante estos días de las misas de entre semana, nos habremos dado cuenta de que la primera lectura, de modo prácticamente invariable, proviene de este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio en su mayor parte, casi en su totalidad diría yo, ha sido tomado de San Juan. Esta es la época del año, entonces, en que los Hechos de los Apóstoles y San Juan nos van educando sobre el misterio de Cristo resucitado. Pero vamos llegando al final del tiempo pascual, y por eso también vamos llegando al final del libro de los Hechos. La lectura de hoy, como dije, ha sido tomada del capítulo 25, y este libro de la Biblia, que está inmediatamente después de los Evangelios, tiene un total de 28 capítulos. O sea que, es casi la culminación de este libro, como efectivamente va a suceder en la semana siguiente. ¿Y qué nos enseña la lectura de hoy? Es una lectura un poco extraña, porque los nombres que aparecen son de un rey llamado Agripa, que está juntado con una mujer llamada Berenice, y luego una especie de gobernador romano llamado Festo. Agripa se encuentra con Festo, los dos pues son paganos, y tienen que hablar sobre el caso de un apóstol, un gran apóstol nuestro, Pablo. O sea que puede decirse que lo que encontramos hoy es como un cambio de cámara, como cuando en una película se están presentando las cosas desde un cierto ángulo, y en un determinado momento cambian completamente la perspectiva a otra cámara, y nos muestran algo distinto. Algo así es lo que encontramos hoy. Encontramos a dos paganos, bueno, básicamente uno, llamado Festo, que está describiendo con sus palabras lo que él entiende de este tema tan complicado de las acusaciones que tienen contra Pablo. Pero en lo que quisiera detenerme es sobre todo este punto. Pablo es una persona que está como en la frontera de dos mundos. Por una parte, él es hebreo de nacimiento, él pertenece a la raza judía. Por supuesto, conoce muy bien esa lengua, conoce con una profundidad absolutamente asombrosa las escrituras, como las llamaban en ese tiempo, y que corresponden a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Él ha sido educado en un grupo, incluso se le llama secta, muy rigurosa dentro del mundo judío, la secta de los fariseos. Dato que es importante para destacar que tenía un conocimiento que no era cualquiera del mundo, del mundo de las leyes judías y las tradiciones judías. Esa es una parte de Pablo. Pero por otro lado, Pablo no ha nacido en la Tierra Santa, él no es de Judea, él no es de Jerusalén. Él ha nacido en una población llamada Tarso. Tarso queda en circunscripción de lo que hoy sería Turquía. Y en esa ciudad está dominando políticamente y civilmente el Imperio Romano. Pablo, desde su nacimiento, es ciudadano romano. Bueno, ¿y cómo se puede ser ciudadano romano sin nacer en Roma? Respuesta. Lo que sucede es que en aquel tiempo, Roma era el nombre que se daba no solamente a la gran urbe capital del Imperio, sino Roma, o ser ciudadano romano mejor, significaba pertenecer a aquellos que gozaban de libertad y de muchos otros privilegios en el Imperio. O sea, como decir ser ciudadano panameño, mexicano, canadiense, francés, ser ciudadano romano significa pertenecer con ese estatus al Imperio Romano. Y Pablo era ciudadano romano y conocía muy bien las costumbres romanas, conocía muy bien el paganismo, conocía muy bien los medios necesarios para moverse dentro de ese mundo, incluyendo las rutas marítimas y terrestres. O sea, que es un hombre que está en la frontera de estos dos mundos y cuando sus enemigos de su propia raza se vuelven contra él y quieren deshacerse de él, pues Pablo toma la decisión de apelar a esa otra ciudadanía que él tiene y es realmente su pertenencia al Imperio Romano lo que en este caso evita que él sea linchado o que sea eliminado completamente por sus hermanos de raza. De hecho, en alguna ocasión lo apedrearon prácticamente hasta matarlo, fue azotado muchas veces y sufrió muchas otras vejaciones. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿no hubiera sido como más meritorio para él dejarse matar, como por ejemplo Esteban murió por Cristo? Este es el primer mártir, ¿no? San Esteban murió en Jerusalén, fue apedreado. ¿No sería más meritorio dejarse matar por Cristo? ¿Esa estrategia que utiliza Pablo de utilizar su otra nacionalidad para librarse no es algo así como una especie de cobardía? Sabemos muy bien que no, porque de hecho Pablo unos pocos años después fue decapitado y el lugar donde ello sucedió se recuerda incluso hasta nuestros días, por larga tradición. O sea que no es cobardía. Pablo se da cuenta de que incluso su propia vida y el momento de su muerte, también su vida y su muerte están al servicio de una misión. Y Pablo tiene la esperanza de llegar a la ciudad de Roma, así sea en cadenas. Él quiere llegar a Roma y él quiere evangelizar o ayudar en la evangelización de aquellas nacientes comunidades cristianas de la ciudad de Roma. Y porque está convencido de que ese es un servicio al que Dios le llama, entonces por eso pone incluso su propia vida, más las incomodidades de la cárcel o lo que le venga encima al servicio de esa tarea. Lo cual quiere decir que ser cristiano no significa ser cobarde, pero tampoco significa ser suicida. Ser cristiano es saber poner todo lo que uno tiene, incluyendo la propia vida y la muerte, al servicio de la proclamación de la gloria de Dios, según la vocación de cada uno.